Queridos amigos de la emoción, la acción y el suspenso, retomemos los momentos vividos en el capítulo anterior. El chimango tuvo que volver a la chacra caminando, estaba muy lastimado, le ardían las heridas, pero lo que más le quemaba el pecho era la furia contra Juan Carranza. Me felpió el desgraciado, infeliz, me elogió con mi propio rebenque, cobarde, traicionero, pero yo me voy a vengar y lo voy a golpear donde más le duela, en la vieja me voy a desquitar, a la vieja la voy a reventar, no lo pude matar a él, bueno, a la vieja la voy a matar, en el cuero de la vieja me voy a desquitar, ya me voy, le voy a hacer la vida imposible a esa vieja zaparastrosa, y no voy a parar hasta verla muerta, de alguna manera yo me tengo que desquitar de lo que el rotoso me hizo, y ya voy a buscar también la forma de difuntiarlo, al cronto ese, pero que me voy a vengar, me voy a vengar, añame a huir. Cuando llega a la chacra, ya está oscureciendo, va directamente a su rancho, pero justo en ese momento lo ve cambacho. ¡Maldición! Ahí viene ese correntino bruto, justo él. ¡Buena, buena, guay! ¿Qué tal va? ¡Oh, pero añame a huir! ¡Uy, pero chimanguito! Lo dejaron como barrilete, llenito de flicos. ¿Qué es lo que le pasó? ¡Oh, pero por demás, fulera tiene todita la cangüesa! ¡Me agarraron de atraición! ¡Pero esto no va a quedar así! ¡Más vale! Eso se va a hinchar, va a quedar así nomás. Pero se ve que eran muchos los que lo agarraron porque casi lo hicieron y lacha. ¡A poco, por ahí se va a tener que poner agüita de malva, ¿eh? ¿Agüita de malva? ¿Y eso qué es? Y para curarse, pues, agüita de malva con un poquito de sal, así que se le va a curar de mal rápido todito lo lastimado que tiene. ¿Agüita de malva con sal? ¿Qué? ¿Y vos sabes preparar eso? ¡Más vale! Si quiere, yo voy a probar el mejunje y le voy a curar. Especialmente esa macadura que tiene en la cangüesa. Y ese lonjazo que tiene en el congote. Y esa herida en el brazo, todo. Está bien. Prepara nomás el mejunje y curame todo. ¡Apurate! ¡Esta! ¿Pero usted quédese aquí nomás, eh? No que vaya a querer salir. ¿Y por qué me tengo que quedar aquí sin salir? ¿Por qué? Porque si lo ve la patrona, le va a bajar la caña. ¡Está de más enojada con lo que le hiciste al guacho, pues! ¡Oh! ¡Vuela en la rabia! No me digas que vino y contó todo. ¡Maldito chismoso! ¡Crotorrotoso y chismoso! ¡Linda porquería! ¡Poyerudo! ¡Chuma! ¡Buena! Es que la patrona le preguntó, pues. Y bueno, tuvo que contarnos, ¿eh? Lo que pasó son cosas de hombre. Nada tenía que venir a contar. ¡Chimango! ¿Qué? ¿Es que para le descuajeringó todito mal así el cuerpo? ¿Eh? ¡Ah, sí! ¡Unos tipos! ¡Muchos tipos! ¡Un montón de tipos! ¿Pero quiénes eran, pues? ¿Y qué querían? ¿Por qué hicieron todito eso? Son cosas de hombre, ya te dije. Yo no soy chismoso, como ese cosechero. Yo no soy chuma ni boyerudo. Lo que me pasó son cosas de hombre. ¿Me entendés? Cosas de hombre. Y bien hombre. Y ahora anda y prepárese menjunje y curame. ¡Rápido! ¡Anda! Cambacho sale inmediatamente y se va a la cocina. Allí comienza a preparar el tan mentado menjunje para curar al chimango. Bueno, vamos a preparar el menjunje para curar al chimango. A ver, a ver. ¿Qué rico es esto? ¡Oh, vinagre blanco! ¡Ay, bueno! Le ponemos eso. Le ponemos... Le voy a poner media botella en el tejado. Ahí está. Muy bien. Bueno, a ver. Ahora le voy a poner dos puñados de sal gruesa. Ahí está. Eso es. Lo mezclo bien. ¡Oh! A ver. ¡Oh, tatita! ¿Qué es esto? ¡Ah! Aquí la mala palabra. Y bueno. Le pongo también un poco así agarra color. Eso es. Ahí está. Y esto. ¡Ja! ¡Papora pimienta molida! Y bueno. También le vamos a poner un poco. Ahí está. Eso es. ¡Ja! El mejunque gota especial pa' doba chancho. ¡Ja, ja, 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 ja! Con esto, dijo el chimango, va a querer arañar la pared. ¡Ja, ja, ja! Capaz que va a arañar hasta el techo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El chimango se sacó la ropa y se acostó boca abajo. ¡Ja, ja, ja, ja! Cambacho Ojeda está por curar al chimango con el menjunje que preparó en la cocina. El chimango ya se sacó la ropa y está acostado boca abajo. Las heridas lo atormentan. ¡Me arde todo! ¡Ay, ojalá se me cure todo, corretino! ¡Cómo me duele! ¡Ay, me duele, cambacho! ¡Cúrame! ¡No aguanto más los dolores! ¡Buena! Pero parece que no es solamente la espalda, chimango, que tiene lastimada. A ver, sáquese la bombacha también. ¡Ay, cambacho! ¡Con lo que me duele, moverme! El chimango se saca la bombacha y se vuelve a acostar. Bueno, a ver, va a quedar un poco también eso el lienzo. ¡Pero qué es eso! ¡Pero tiene la sentadera todita longeada! ¡Se ve que era mucho la gente que lo atacaron! ¡Bueno, vamos a empezar a curarlo, chimango! ¡Quiero que me cures todo! ¡Ay, tengo todito lastimado! ¡Ay, la espalda como tiene! Bueno, vamos a curarlo. ¡Póngase bien boca abajo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, pues! ¡Eso es! ¡Y ahora! ¡Ay, bájame con un genio! ¡Ay, pica, pica! ¡Pica! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quema! ¡Quema! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me cocina todo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me puse de corretina bruta! ¡Bueno, pues! ¡No veía que tanto, pues! ¡Otro poquito en la cangüeja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, me quema! ¡Ay, me pica, me arde! ¡Ay, ay, ay! ¡Me, me, me vuelvo loco! ¡Ya me voy! ¡Un poquito de mezunje por la sentadera! ¡Así, ese! ¡Ay! ¡No me pongas más! ¡No me pongas más! ¡Y salid encima mío! ¡Salid encima mío! ¡No, por favor, pues! ¡A poco le parece otro saldaje, chimango! ¡Ay, me muero! ¡Me muero! ¡Salid encima mío! ¡Ya me voy! ¡Me va a salir! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡No me pongas más! ¡Amengo que me quema! ¡Me pica! El chimango, desesperado por el dolor, salta y se levanta. Cambacho cayó a un lado del catre. El chimango sale del rango. ¡Ay, me quemo! ¡Me quemo! ¡Agua! ¡Agua! ¡Me quemo! ¡Añame muy! ¡Eh, chimango! ¡Venga! ¡Vuelva, chimango, que va sin bombacha! ¡Oh, chimango, que va sin bombacha! ¡Oh, chimango! ¡Vuelva, que va sin bombacha! ¡Ya me muero! El chimango, olvidando que está sin ropas, corre hacia el pozo. Un perro se le cruza. El chimango rueda por el suelo, pero rápidamente se levanta y corre hacia el pozo. ¡Me muero! ¡No aguanto más! ¡Me muero! ¡Me quemo vivo! ¡Ay, ay, ay! El chimango llega hasta el pozo y se mete en el bebedero de los animales. Tienen los ojos desorbitados por el dolor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me arde! ¡Me quema! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, maldito correntino! ¿Qué será lo que me puso? ¡Esta agüita de malva me quemó todo! ¡Ay! ¡Ay! ¡El agüita de malva tenía más olor a chimichurri que al remedio! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Diosito, ayúdame! ¡Me duele mucho! Los gritos del chimango alertaron a Aurora Domínguez, que llegó al lugar muy preocupada. Cuando se encuentra con Cambacho... ¿Qué es lo que pasa, Cambacho? ¡Escuché gritar al chimango! ¿Sabes lo que pasó, mi niñita? El chimango llegó todito lastimado. Así con él. Dice que lo agarraron por el camino a un montón de tipos y lo gentearon. Si usted lo huyera, tiene longeado del molde que le busque, mire. Todita sangra la espalda y la sentadera. Se ve que eran unos cuantos y lo castigaron a Revencaso Limpio. Pero, ¿pero quién o quiénes pudieron hacerle eso? ¿Y por qué? Y alguno que no aguantó lo argel que es. No tuvo paciencia y lo curtió en reencaso. Si viera, mi niña, tiene todita lastimada la espalda y la sentadera. Se ve que anduvo entrebrao en alguna mesturada fulera, ¿vio? Porque vino hecho a la miseria. Así que está muy golpeado el chimango. Más vale. Tiene más golpe que rodillo zapatero. Y más tajo que aprendí de carnicero. Heridas por todo lado que tiene. ¿Qué misterio? ¿Quién pudo hacerle tanto daño? Yo no sé. Y uno solo no creo que va a ser. ¿Vos qué decís, amigo Juan? Seguramente fue alguno que se quedó sin paciencia. Y bueno, yo como siempre tan servicial, preparé un majunje para curarlo. Y ahí fue lo que el gente viejo gritó como chancho, pues. Pero grande de maco abría la cesta y gritaba el condenado. Cambacho Ojeda se pone a contar con lujo de detalles lo que ocurrió en el rancho del chimango. Había sido que es flojito el gente argel. ¡Hanga el provecito! ¿Por qué decís que es flojito el chimango? Apenas le puse el menjunjecito que preparé, se enloqueció y empezó a corcobiar como potro salvaje. ¿Y qué le pusiste? ¿Qué tipo de menjunje le pusiste, Cambacho? Es un menjunje muy raro. Porque se llama Agüita de Malva. ¿Agüita de Malva? ¿Y qué tiene de raro eso? Que se llama Agüita de Malva, pero no tiene malva, pues. ¡Hanga el cabello! ¡Hanga el cabello! ¡Hanga el cabello! Y cuando le puse corcobiole a miami muy desgraciado, ¡y se le escapó, niña! ¡Ay! Si vos lo hubieras visto, Cuancho. A lo salto, coiba para al lado del pozo. Y papá iba sin bombacha. ¡Hanga el cabello! Y bueno, ahora está sentadito en el bebedero junto al pozo. Bien acostadito, hijo, está. Menos mal que ya está oscuro. Porque ya que es feo vestido, sin ropa ya es de más espantoso. Y allá en el pozo, el chimango está masticando su venganza. Yo tengo que vengarme del cosechero. Tengo que vengarme, añame muy. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hago para vengarme? Para matarlo de frente. Es muy embromado. A ese cobarde hay que matarlo de la traición. ¡Claro que sí! Hay que hacerse amigo. Y cuando ya está confiado, le mando un puntazo al corazón. ¡Claro! Eso tengo que hacer. Y eso voy a hacer allá me voy. Primero, me voy a hacer amigo. Voy a mandarme bien la parte que afloje. Que me resigné a perder la Laura ahorita. ¡Ah, no! Ni jugando quiero pensar eso. ¡Ay, ya! No la puedo perder. Ya me voy. Bueno. ¡Cálmate, chimanguito! Si todo va a ser mentira. ¡Ja, ja, ja! Todo va a ser una engaña pichanga. Para que el rotoso piense que ha bloque nomás. ¡Ja, ja, ja! Hasta el cabo le voy a mandar el cuchillo. ¡Ja, ja, ja! Lo mato al rotoso. ¡Eso! ¡Qué linda idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sea como sea, la aurorita tiene que ser mía, mía. ¿Cuántas ideas se cruzarán por la mente del chimango? ¿Cuántas? Todas arteras, viles, despreciables. Hasta que de pronto... ¡Ah, ya me voy! Algo imperdonable. Un olvido catastrófico. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me olvidé aña Membui? Todas las ideas se esfuman. Ahora ya está con su pensamiento en otra cosa. Algo realmente fantástico. Y ese algo era... ¡El Pallé! ¡El Pallé! ¡La bolsita! ¿Dónde está la bolsita? ¡Ah! ¡Aña Membui! ¡La bolsita! ¡La bolsita! ¡Aña Membui! Y se abraza a la tremenda realidad. Está sin ropas en el bebedero. Y por supuesto, no sabe qué fue de la bolsita. ¡El Pallé! ¡Mi Pallé! ¡Aña Membui! ¡Mi Pallé reforzado! ¡Ah! Y salta del bebedero. Le duelen las heridas. Pero nada lo detiene. Nada puede vencer a su desesperación por el Pallé. ¡Tengo que encontrar mi bolsita! ¡Tengo que encontrar mi Pallé! Corre hacia su rancho. Amparado en las sombras, llega. Entra. Enciende un farol. Busca entre sus ropas. ¡No está! ¡Aña Membui! ¡No está! ¡Maldición! ¿Dónde está mi bolsita? ¿Dónde está mi bolsita? ¡Aña Membui! ¡Mi Pallé! ¡Mi Pallé! ¡Ay! ¿Dónde estará mi Pallé? ¡Aña Membui! ¡Tengo que encontrar mi Pallé! Cambacho Ojeda. En su ranchito juega con... ¡Oh, oh! ¡Ay, ya Membui! Se va a cansar de buscar su bolsita en chimango. ¡Oh, oh, oh, oh! Pero se va a cansar de buscar su Pallé arruinado. ¡Oh, oh, oh! Pero qué lindo que corcoveaba cuando le puso el mejunjecito. ¡Oh, oh, oh! ¡Quedó como un chancho! ¡Bien abobado! ¡Oh, oh, oh! Mientras el chimango busca su bolsita, esa tan ansiada bolsita que le solucionaría sus problemas, Cambacho, en su ranchito, juega alegremente con la bolsita que al chimango le había costado 4.000 pesos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aña Membui! ¡Desgraciado! ¡Oh, oh, oh! Pero lindo de más corcoveaba. Y bueno, eso que le pasa por ser demasiado desalmado. ¡Oh, oh, oh! De alguna manera, yo le tenía que devolver el nombre de la mamá del Juancho, la longeada que le dio a la pobre viejita. ¡Ja! ¡Ja! ¡Aña Membui! ¡Qué tranquilo y feliz que ahora estoy! ¡Oh, oh, oh! Luego del primer momento y ya con más tranquilidad, Juan le comenta a Aurora lo que vivió allá en el calabozo. Cuando estaba en el calabozo, pensé mucho en vos, Aurora. Cerraba los ojos y te veía, y mi corazón latía con más fuerza. Te veía, así, hermosa, con los ojos llenos de luz y bondad, brillantes como piedra preciosa. Viraba tus labios y recordaba aquellos momentos vividos junto al algodonal, cuando por primera vez besé a una mujer después de mi mamá. ¡No sigas, Juan! ¡Por favor, no sigas! ¡Perdoname, Aurora! No creí ofenderte, no pensé molestarte. No me molestás ni me ofendés, todo lo contrario. Me hace sentir muy bien, saber que estaba en tus pensamientos, en tus momentos difíciles y llenos de angustia. Me hace muy feliz saber que pensabas en mí, porque yo también pienso en vos, Juan. Mi mamá me comentó lo mucho que sufrió con mi detención, y me dijo que no se sentía sola en el dolor, porque vos también sufrías pensando en mí. Y eso te agradezco muchísimo, Aurora. Toda persona sufre por lo que quiere, por lo que ama. Desde que yo comencé a recibirte el algodón, en esas pequeñas charlas que tuvimos, te fui conociendo, y cada día descubrí algo muy hermoso. Y así fui alimentando este aprecio que se transformó en amor. También yo cada día te amo más, cada día te siento más, pero también cada día crece la duda en mi pobre corazón. ¿Qué dudas, Juan? ¿Cuáles son tus temores? Tengo miedo, Aurora, miedo a que sea cierto lo que mi mamá me dijo, miedo a que sus palabras tengan razón. ¿Qué te dijo tu mamá, Juan? ¿Algo malo? ¿Qué te dijo? Mamá me dijo que yo solo soy un cosechero, un cosechero. Pero antes de ser un cosechero, sos un hombre, Juan. Un hombre pobre, Aurora, un hombre que trabaja y gana lo justo para vivir, un hombre que viste ropa gastada y pobres alpargatas. También yo soy pobre, Juan, y mi pobreza es mucho mayor. Vos tenés campos, montes, herrabientes, animales, casas, y yo, bueno, lo único que yo tengo es mi fortuna mayor, es mi mamá. ¿Viste, Juan? Vos tenés mucho más que yo. Tenés a tu mamá. Yo daría todo lo que tengo por tener lo que vos tenés. ¿Viste, Juan? Tu pobreza puede cambiar, mermar, lentamente salir de ella. Pero yo jamás podré tener la fortuna de tener el cariño de una madre. Y en esta vida, Juan, lo único que vale realmente es el amor, el afecto. Y yo crecí sin el amor de la mujer que me trajo al mundo. Tuve afecto, me hicieron muchas demostraciones de amor, pero nunca algo tan tierno, tan hermoso como el amor de una madre. Por eso, Juan, me siento tan pobre, o mucho más pobre que vos. Por eso quizás me aferro a tu presencia aquí en la chacra. Por eso quizás te necesito tanto, tanto. Tienes razón, Aurora. A veces no valoramos lo que tenemos, pero igual, para mí, sos una estrella inalcanzable, Aurora. Perdoname, pero soy sincero. Lo siento así. No soy inalcanzable, Juan. Estoy aquí, muy cerca tuyo, muy cerca tuyo, Juan. Y mi cuerpo está tomando el calor del tuyo. Y mis labios están temblando de ansiedad, porque te amo. Y se unen sus labios, se unen sus almas, se unen sus corazones. Aurora, soy el hombre más feliz de la tierra. ¡Él más feliz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!